Hola, muy buenas tardes. Agradezco mucho la invitación para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la violencia de género en la medicina. Me parece que este es un foro muy importante para que todos pensemos en estos temas. El día de hoy yo voy a abordar el tema de violencia de género en la medicina. Mi exposición va a tener un formato de la siguiente manera. Primero voy a explicar brevemente de qué se trata el género, la violencia de género, y después me voy a abocar a tres dimensiones donde creo que es importante entender cómo funciona la violencia de género, que es la formación en médicos residentes, la atención clínica y el tema de los sesgos de género en la investigación y en el trato de los pacientes. Bueno, entonces para iniciar me parece muy importante que sepamos y que tengamos muy claro qué es el género, porque finalmente estamos hablando no de cualquier tipo de violencia, sino la violencia de género. Entonces, seguramente muchos de ustedes sabrán que el género es una categoría de análisis que nos permite comprender las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres que se insertan en ciertos sistemas sociales y que se pueden distinguir en las interacciones entre los individuos, entre las instituciones y entre el Estado. En este sistema particular donde se pueden analizar las relaciones de género, un punto muy importante es que prevalece una subordinación de lo femenino sobre lo masculino. A partir del concepto de género, algunas teóricas del feminismo como Gay Rubens proponen entender que las sociedades se construyen a partir de un sistema sexogénero. Cada sociedad, cada cultura va a tener un sistema sexogénero. ¿Qué quiere decir? Que a partir de, en este caso, el sexo de una persona, se construye una serie de relaciones a partir de la definición de su sexo. Es decir, cuando una persona nace con genitales femeninos, es tratada de una forma. Cuando otra persona nace con genitales masculinos, es tratada de otra forma. En este sistema sexogénero, en particular en las sociedades occidentales, se caracteriza por ciertas características, valga la redundancia. Primero es que es un sistema binario, es decir, solo puede haber masculino y femenino. Es jerárquico. Hay una valoración de lo masculino sobre lo femenino mayor. Es decir, todo lo masculino tiene una mayor valoración en este tipo de sociedades y es heteronormativo. Es decir, que solo se permite que las personas sean heterosexuales. Entonces, a partir de estas ideas, se hace un conjunto de arreglos sociales, distribución desigual de poder, exclusión cultural, política, social y económica. Esto es muy importante porque, como voy a tratar de explicar más adelante, la violencia de género justo es una herramienta que se utiliza para aquellas personas que no están cumpliendo con este sistema sexogénero, digamos, es una herramienta de disciplinamiento para esas personas, para que regresen a ese orden de sexogénero. Entonces, bueno, nada más también, rápidamente, saber, cuando hablamos de violencia de género, tenemos que saber que desde los años 70 se está hablando del tema de violencia, particularmente contra las mujeres en el espacio doméstico, y conforme ha pasado el tiempo, se ha ido definiendo de distintas formas. Primero, violencia sexual, en los 80 fue violencia contra las mujeres, machista, patriarcal, masculina, y ya en los 90 cuando se empieza a hablar del concepto de violencia de género. Es en la recomendación general que se le hace a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, donde se empieza a materializar con más claridad el concepto de violencia de género. Entonces, la violencia de género, de acuerdo a la CEDAW, es una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de la mujer de gozar de derechos, libertades, en pie de igualdad con el hombre. Implica una violación a los derechos humanos que perpetúa los estereotipos de género y que niega la dignidad, la autodeterminación y el derecho al desarrollo de las personas. Es muy importante que, si bien nosotros nos vamos a concentrar en el tema de violencia de género contra las mujeres, este tipo de violencia puede ir en contra de cualquier persona. Sin embargo, sí es importante también destacar que la violencia de género es mucho más, digamos, visible, incide mucho más en las niñas, en las jóvenes y en las mujeres. Entonces, la violencia de género, para terminar con esta idea, se refiere principalmente a la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujer. Es toda forma de violencia que perpetúa el control sobre las mujeres y que intenta establecer una condición de sometimiento de ellas. Constituye así la expresión extrema de desigualdad y opresión de género. Y esto es muy importante. El término describe un tipo de violencia de carácter social, lo que significa que su explicación no se encuentra en los genes de las personas que agreden a otras personas, sino en una serie de mecanismos sociales que hacen que una diferencia social sustente la subordinación de las mujeres. A ver, entonces es muy importante saber cómo estamos frente a violencia de género, porque hay muchas otras expresiones de violencia. Vamos a estar frente a la violencia de género cuando esta produce no tanto un tipo de lesión determinada, sino que el resultado de esta violencia tiende a perpetuar la desigualdad de género. Esa va a ser la clave para entender cuando estamos ante violencia de género. También nada más para cerrar este tema, entonces tenemos que entender que la violencia de género se va a expresar de formas muy diversas. La violencia directa, podremos hablar de un abuso sexual, de hostigamiento sexual. La violencia cultural son todas estas creencias, formas de entender que esta violencia es correcta y que está bien que se violente a las mujeres o a cualquier grupo que no esté dentro de este sistema sexo-género. Y la violencia estructural se refiere a todos estos arreglos institucionales que permiten que se perpetúe la violencia de género, ya sea porque no se entiende, porque se impune, etc. Entonces, como les decía, yo voy a abordar en el campo médico la violencia de género en la formación médica, en la atención clínica y en la práctica de investigación médica. La violencia de género en la formación médica, tenemos que entenderla que tiene que ver con condiciones estructurales. Primero, como ya todos sabemos, hay una feminización de la matrícula en el ámbito médico, pero esto no ha implicado como tal que haya cambios en la organización dentro de la formación de los médicos residentes. Es decir, por ejemplo, sigue habiendo mucha segregación en ciertas especialidades, por ejemplo, cirugía general y traumatología, está formado principalmente por varones, pero sobre todo sigue habiendo una mala distribución o una distribución desigual en las relaciones de poder. De tal suerte que las mujeres que deciden formarse como médicas tienen que estar en un entorno hostil y desigual. En algunas investigaciones, para que tengamos algunos datos, por ejemplo, a nivel internacional, en 2019 se hizo una investigación en Estados Unidos con 7.409 estudiantes y se encontró que por lo menos 31.9 sentían discriminación por su identidad de género, 16.6 discriminación racial, 30.3 abuso psicológico y 10.3 hostigamiento sexual. En México, en 2018, por ejemplo, tenemos varias investigaciones, se hicieron 656 médicas y médicos y 87% reportaron algún tipo de agresión y lo más frecuente fue psicológica. Las personas que más agredían a los jefes de servicio, los compañeros. Algunas investigaciones no solo han medido la violencia de género, sino por qué sucede esto. Y determinan que muchas de estas situaciones se dan por las condiciones precarias de trabajo, por las organizaciones jerárquicas, por una serie de relaciones de masculinidades tóxicas y sobre todo porque hay una cultura del silencio que permite la impunidad. Pero también aquí en México se ha teorizado mucho al respecto y se ha hablado que el orden médico en particular hay una institucionalización de un tipo de relaciones de género en donde hay una desigualdad, como decía, entre hombres y mujeres y también se utiliza la violencia para poner en su lugar a las personas, particularmente a las mujeres. Además, no solamente hay esta orden de género, sino que también muchas veces las pre-víctimas sienten que es parte de su formación ser violentados y también las reacciones a veces no son, digamos, no lo ven como una forma de violencia. Hay una normalización de esta violencia. Ahora, para pasar al tema de la violencia de género en la clínica, tenemos que saber que cuando los médicos ya formados o que están en formación atienden, también pueden ejercer violencia. Y violencia de género, particularmente contra las mujeres, se ha analizado mucho el tema de violencia obstétrica. Aquí en México hay muchos estudios muy interesantes donde hablan cómo durante el embarazo, durante el parto y el puerperio, tanto en el ámbito público y privado, puede haber violencia. Y esto puede consistir en una acción, en una omisión y puede estar dado por muchos ejemplos de este tipo de violencia, como las episiotomías sin consentimiento, intervenciones dolorosas sin anestésicos, obligar a las mujeres a parir en determinada forma y sobre todo las investigaciones hablan mucho de cómo a las usuarias se les da un trato infantil, paternalista, autoritario, despectivo, humillante, con insultos verbales despersonalizados, en donde está atravesado todo lo que hablamos, de lo que significa el género. Además de la violencia que pueden ejercer los médicos o médicas contra pacientes, está la violencia que se ejerce contra ya médicas y médicos que están formados, principalmente contra las mujeres. Este artículo es muy interesante porque habla de cómo para entender el abuso de poder dentro de la fuerza laboral en salud, tenemos que entender que todavía hay muchas desigualdades en la práctica de la medicina. Tienen que saber que todavía muchas mujeres no pueden acceder a puestos de toma de poder, que todavía hay división de trabajo donde ciertas acciones solamente se le permiten a los varones y otras a las mujeres. Todavía hay ciertas normas y sociales que prevalecen en donde, como les decía, hay una valoración mayor del trabajo masculino sobre el femenino. Entonces me parece muy interesante esta imagen que les pongo porque habla de este iceberg de cómo abajo de la violencia de género en las fuerzas laborales hay toda una serie de inequidades. Y como yo les decía en un principio, para entender qué es la violencia de género tenemos que pensar en que es esta violencia que va a perpetuar esta inequidad. Simplemente para que vean en un estudio también reciente en Estados Unidos, se encontró que el 30% de las mujeres habían sufrido violencia en su lugar de trabajo. Igual en República de Corea, 64% sufrió abuso en el último año y 42% amenazas de violencia. Pero no solamente del medio interno. También, por ejemplo, algunos estudios cualitativos hablan de mujeres que se dedican a la atención en salud y que corren muchos riesgos, ya sea por su entorno o por los pacientes donde hay mucho, por ejemplo, el tema del abuso sexual. Otro arista que me parece muy importante, ya casi para ir cerrando estos temas, es que no solamente se puede ser agresor, víctima, sino también un promotor de la violencia. Más bien, no de la violencia, sino de cómo atender la violencia. En México contamos con la norma 046, que lo que indica es que los proveedores de salud tienen la obligación de la atención-detección de la violencia contra las mujeres. Y esto me parece muy importante porque al final los espacios de salud suelen ser los únicos espacios que tienen acceso a algunas mujeres que están en situación de violencia. Finalmente, ya para terminar, yo también decía que hay que mirar en el tema de la violencia de género en la medicina que hay ciertos sesgos en la atención, pero también en la investigación que tienen que ver con el género. Por sesgos de género se refiere a la omisión que se hace sobre cómo se conceptualizan a las mujeres y a los hombres y a las relaciones de género en un determinado objeto de estudio problemático. En este caso estamos hablando de la medicina. Cuando hablamos de sesgos de género, existen tres tipos de sesgos de género. El androcentrismo que implica identificar la identificación de lo humano como lo masculino. Es decir, solamente el hombre es el modelo del humano. La invisibilidad de género es otro sesgo de género que no considera al sexo y al género como variables significativas. No se cuestionan los efectos diferenciados en mujeres y hombres y por ello se tiende a perpetuar las desigualdades. Y finalmente también están los dobles estándares, que es utilizar diferentes criterios para tratar y evaluar situaciones o problemáticas parecidas o idénticas. Entonces, cuando hablamos de sesgos de género en la medicina se ha estudiado también mucho. Y por ejemplo, ya por el tiempo, nada más voy a hablar de algunos ejemplos. Por ejemplo, hay una investigación cualitativa que se hizo en 2018 en donde se hablaba que los médicos y médicas, esto no solamente es de varones, generalmente cuando ven a hombres con dolor crónico los consideran como hombres que son valientes, que son estoicos, pero cuando ven a las mujeres con dolor crónico generalmente se les talifica como emocionales o histéricas. Igualmente, hay más probabilidad que los médicos y médicas trataran el dolor de las mujeres como producto de la salud mental que como una condición física. Y esto tiene que ver con el género. Igualmente, la Organización Mundial de la Salud, cuando hablamos de investigación, han evidenciado que hay una serie de sesgos. Uno de los temas que se ha abordado mucho es el tema del tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, en donde a pesar de que se ha demostrado que sobre todo en países occidentales es una de las causas principales de mortalidad femenina, se ha encontrado que socialmente se sigue considerando como una patología para hombres. Y sobre todo, esto ha hecho que en los ensayos clínicos principalmente se estudie a hombres y no a mujeres, lo que ha generado que la atención en las mujeres, no solo la atención, sino la detección de estas enfermedades, tenga estos sesgos para las mujeres que las sufren estas condiciones. Finalmente, también encontramos que hay una infrarrepresentación, no solamente en el tema de la investigación clínica, incluso en la investigación básica, porque se sabe que, por ejemplo, principalmente en los ensayos clínicos con animales se le da prioridad a los machos en lugar que a las hembras. También se ha encontrado, por ejemplo, que al haber estos sesgos de género en la investigación, las dosis de los fármacos para las mujeres suelen tener efectos adversos, peores en las mujeres, porque ellas no han sido parte del objeto de estudio. Por ejemplo, en Estados Unidos, se detectaron 8 de 10 medicamentos que fueron retirados del mercado que tenían mucho peores efectos adversos contra las mujeres. Y ya para concluir, me gustaría dejar cuenta que la violencia de género atraviesa la medicina en todos sus ámbitos, como lo pude delinear brevemente, que es un fenómeno complejo, no podemos simplificarlo, que por supuesto el personal de salud y personal de salud que está siendo formado y en la práctica ya, puede ser generador de violencia de género, pero también puede ser víctima de violencia de género, e igualmente puede ser un motor del cambio para que ya no exista la violencia de género. Por otro lado, hay que entender que el orden médico tiene que cuestionar las relaciones jerárquicas a su interior y las relaciones de poder que prevalecen y que se generan tanto en la práctica como en la atención y las propias relaciones intraprofesionales. Se debe reconocer que existe todavía el androcentrismo en la medicina, particularmente en la investigación, pero también en la atención, en la práctica clínica en general, y entender que la violencia de género, como traté de dar cuenta en esta exposición, no es un problema individual solamente, es un problema cultural y estructural. Y como tal, tenemos que hacer medidas en este orden para tratar de ir cambiando estas lógicas al interior del orden médico. Muchas gracias.